Cuando me miras así, no sabes lo que te haría Un poco por acá, un toque por allí, del mundo te olvidaría No te lo guardes mami, que ganas si desconfías En esta noche si me la das a mi, te sacas la lotería Ven mamita ven que yo quiero tenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto, ay mamita ven que Tú me gustas tanto, y este nunca miente